Hoy es el 30 aniversario de PlayStation y lo está celebrando con la llegada de nuevos temas para nuestro PlayStation 5 incluyendo todas las generaciones de las consolas de PlayStation completamente gratis y ya la podemos estar activando en nuestro sistema Así que bueno, vamos a darle un pequeño repaso, no sin recordarles que se suscriban y den like al video y que me sigan en todas las redes sociales Y bueno, vamos a comenzar Y bueno, como les digo, hoy es el día en el que estamos celebrando el 30 aniversario de PlayStation de esta gran consola de todas sus generaciones, de todos los gadgets que ha sacado y que nos ha brindado tanta felicidad y lo está haciendo celebrando con la inclusión de nuevos temas para nuestro PlayStation de forma limitada por lo cual los debemos estar probando antes de que desaparezcan Y bueno, primeramente si son como yo que suelen usar su PlayStation 5 o los suelen dejar en modo de reposo lo que tenemos que hacer es reiniciarlo para que podamos ver las nuevas cosas que nos está trayendo En este caso nos va a estar trayendo algunas modificaciones en la apariencia de algunas zonas de nuestra consola en cuanto a lo que vendrían a ser los temas sonidos entre algunas otras pequeñas cosas que estaremos descubriendo y una vez que encendamos nuestra consola nos va a salir la primera animación del PlayStation clásico del PlayStation 1 y bueno, ahorita lo vamos a estar haciendo pero cuando lo encendamos nos va a salir este pequeño letrero para comenzar a celebrar el 30 aniversario de PlayStation así que lo vamos a dar en siguiente y bueno, ya nos está mostrando un poco de lo que nos vamos a estar encontrando y bueno, para comenzar nos está diciendo que escojamos el que nosotros queramos así que nos vamos a pasar al portal para poderlo ver un poco mejor y como vemos, primeramente nos va a salir la opción del 30 aniversario de PlayStation PlayStation 1, 2, 3, 4 así que bueno, vamos a escoger primero el PlayStation 1 para ver qué es lo que nos trae y bueno, como vemos ya algo ha cambiado se ha puesto todo el fondo en color gris y bueno, como vemos en la parte de arriba se ha agregado un pequeño adorno simulando lo que vendría a ser el PlayStation 1 que queda bastante bonito y por abajo vamos a tener lo que nosotros hayamos escogido para personalizarlo en este caso yo tengo esta animación y no sé si se alcanzará a percibir demasiado bien el sonido pero al estarnos moviendo en la interfaz vamos a tener los sonidos de aquella consola y bueno, aquí lo podemos ver un poco mejor por la parte de arriba vámonos a las opciones y como ven ha cambiado lo que vendría a ser el fondo por un fondo gris tan clásico como lo vimos en el 30 aniversario también y los nuevos PlayStation, PlayStation Portal y los accesorios con esta temática pero algo que me di cuenta también vamos a salirnos y vamos a ponerlo nuevamente y vamos a fijarnos hasta en la parte de arriba vamos a ver una pequeña animación del logotipo como vieron el logotipo de PlayStation también está animado así que bueno, hasta acá arriba vamos a poder estar escogiendo el tema que nosotros queremos y como les digo únicamente va a ser por algún tiempo y bueno, no nos especifica hasta cuando así que vamos a estarlos aprovechando mientras podamos vamos a escoger la que sigue y vamos a probar la del PlayStation 2 y bueno, como vemos ya notamos la diferencia con nuestro fondo azul tan clásico del PlayStation 2 y bueno, también lo podemos ver en la parte de arriba es que se ha agregado este tema personalizado y por abajo sigamos manteniendo la imagen o animación que nosotros hayamos escogido y como ven, tiene estas pequeñas figuras tan clásicas del PlayStation 2 que me encantaban, eran bastante bonitas y obviamente vamos a tener un cambio también en el sonido no sé si se perciba demasiado bien nos regresamos a la parte de configuración y vemos que también no solamente es azul por la parte de atrás sino que tiene una pequeña animación la cual la teníamos en el PlayStation 2 con este halo de luz en azul, no sé si se perciba demasiado pero aquí en vivo el halo de luz se está moviendo ya en el último estaremos viendo las animaciones del inicio solamente que tengo que estarlo reiniciando así que las vamos a ver completamente hasta el final y bueno, vamos a pasarnos a la siguiente y vámonos al PlayStation 3 regresamos al fondo grisáceo con este halo de luz también tan característico de la consola y con esta especie de, como lo podríamos llamar figura tan particular del PlayStation 3 que rodeaba toda la pantalla con la parte de arriba y regresamos nuevamente a los sonidos así que si ustedes tienen un PlayStation 5 van a poder experimentar con todos los sonidos y las animaciones de una mejor manera y vámonos con la última consola que fue el PlayStation 4 regresamos a los azules y creo que este sonido se puede escuchar un poco mejor y nos encontramos con esta onda por la parte de arriba también tan característica que tuvimos con nuestro PlayStation 4 y bueno, creo que este sonido es bastante más fuerte espero que lo puedan percibir y también podemos ver un cambio en la parte del inicio que también es bastante nueva para nuestro PlayStation 5 en donde los widgets han cambiado a ser completamente azules que vienen a ser prácticamente negros en el PlayStation 5 y vámonos con el último que es la edición especial del 30 aniversario de PlayStation y regresamos nuevamente al gris y tendremos esta nueva pleca con los símbolos de PlayStation en este caso los símbolos del PlayStation del 30 aniversario tendríamos un 3 y el círculo se volvería el 0 del 30 aniversario y bueno, ahora sí rápidamente vamos a pasar a reiniciar nuestra consola para ver las animaciones de inicio así que vamos a darle en reiniciar y también vemos una diferencia en la pantalla de despedida y comenzamos con la del 30 aniversario y la animación clásica de los comienzos de PlayStation y bueno, díganme qué les ha parecido estas nuevas animaciones temas, sonidos y algunas otras pequeñas cositas animaciones de entrada que vamos a estar descubriendo con otros nuevos temas gracias al 30 aniversario de PlayStation díganme en los comentarios si ya han descubierto alguna otra cosa que hayan incluido en cada uno de estos temas como ven son bastante variados y súper bonitos cada uno de ellos y como les digo únicamente se estarán por tiempo limitado por lo cual les digo vamos a estar disfrutando y aprovechando mientras podamos así que bueno esto ha sido todo por el video de hoy no olvides suscribirse y darle like al video y bueno, obviamente de seguirme en todas las redes sociales y bueno, nos vemos en un próximo video chao chao